Música 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 Y aunque es la que hay mi gente de Youtube Venidos a mi canal, si si yo sé No hay mucho pero tranquilo Porque eso está próximo a cambiar Para los que no saben quien yo soy, mi nombre es Ariel Estoy estudiando Cinematografía Digital Y me encanta Todo lo que tiene que ver con el cine Todo, las series, películas Cortos, todo, todo, todo Todo, 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 todo Últimamente me he encontrado criticando Muchos de los proyectos, muchas cosas que he visto En Youtube, en Facebook o En muchos otros sitios Vean, ningún video se salva de él Ninguno, sobre respuesta a esa nueva inquietud Y bajo la realización de que Yo no tengo tampoco mucho de que hablar He decidido crear este espacio, este canal De Youtube, solamente para crear un espacio En el cual podemos todos Escuchar ideas Y inspirarnos a hacer y a crear Tú sabes, para, en vez de ser parte Del problema, ser parte de la solución Tú haces como un Film Riot Latino No sabes quiénes son Este es tu primer tip, ve y búscalo Son los mejores en verdad, están en Youtube también Y una de las cosas que les voy a estar traiendo a ustedes Son reviews, entrevistas Behind the scenes Y muchas, muchas otras cosas Además de que los voy a traer Dentro de mi proceso creativo Para cada video, cortometraje Cualquier cosa que estoy haciendo Los voy a traer a ustedes en ese proyecto Para que ustedes sepan Más o menos cómo es que surgen las cosas En esta bella y hermosa mente que yo tengo Porque la realidad es que No hay nada mejor que aprender de alguien Que ya la embajara antes que tú Pero en serio, espero que este contenido Les ayude a ustedes a entender Cómo funciona el mundo del cine Y si eres un cineasta Espero que esto te motive, te inspire Y te ayude en tu proceso creativo Para tus ideas, cortometrajes, videos, películas, series Y lo que sea que tú tengas en tu mente Espero que esto te ayude en ese proceso creativo Y sobre todas las cosas, te inspire Y te ayude a crear mejor contenido Yo no soy un pro, creenme Simplemente soy una persona Que quiere crear algo Lo que sea, así sea Hablando solo a una cámara Pero ustedes están ahí, yo sé Voy a estar subiendo Más o menos de dos a tres videos cada mes Varios temas creados para ustedes Y por ustedes Si, me escucharon bien Por ustedes Lo único que tienen que hacer es Escribir un comment O simplemente enviarme un email O lo que sea Lo más probable voy a estar haciendo Un segmento O hasta a lo mejor un episodio completo Sobre la pregunta o tema Que ustedes quieren que yo traiga Así que gracias Y los espero en la semana que viene Que voy a estar sacando el primer episodio Esto es más o menos como un intro Pero ese va a ser ya el primer episodio con temas Voy a estar bregando con un equipo súper chévere Así que espero verlos en la semana que viene Si quieres estar al día Al tanto de todo lo que está pasando Suscríbete a mi canal de YouTube Esta serie que voy a estar haciendo Va a ser exclusiva para YouTube No va a estar en Facebook No va a estar en Instagram Puede ser que suba unos clips Pero no todos Pero va a ser exclusiva para YouTube Así que te invito a que le des Subscribe a mi canal de YouTube Le des like a cada uno de los videos Si te gustan Gracias Y los veo la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!